Continúa en uso de la palabra el diputado por la provincia de Salta, Miguel Nani. Gracias, señor presidente. Aproximadamente hace un año nos tocaba rechazar el presupuesto que nos presentaba el gobierno. Era tan grosera la mentira, tan errado el cálculo, un dólar a 190, la inflación al 30% cuando ya lleva 100, que el gobierno transitó todo este año sin presupuesto. Pasamos del realismo mágico a la más cruda, ¿verdad? De chocarnos con la realidad de reconfigurar cuadros trabicarios, de la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Hoy tenemos un nuevo desafío, un nuevo presupuesto, estamos tratando en esta Cámara, el gobierno nos propone una nueva hoja de ruta. Y en eso, ya a esta altura del debate, muy pocas cosas originales se pueden aportar, pero yo quisiera refrescarle algunos conceptos que por acá quedaron dando vueltas y me parece muy positivo recordarlo. Y más allá de la definición matemática del presupuesto, acá hay algo que me encanta, que es que más allá de la estimación de gastos y recursos y cálculos que tiene el Estado con su presupuesto, el presupuesto es un conjunto de prioridades donde el gobierno establece sus prioridades y a través de sus prioridades nosotros vemos los valores en que el gobierno sustenta su gestión. Y este presupuesto contiene algo escandaloso, señor Presidente. Creo que esconde o nos muestra uno de los privilegios más espurios, que es la exención impositiva de 85 mil millones de pesos al gremio de camioneros. Mientras se recorta en salud, mientras se recorta en educación, el gremio de camioneros se lleva un premio enorme. El mensaje a los ciudadanos es sigan aguantando que les tocan los privilegiados de la política y a ustedes los seguimos cargando de impuestos. Esa es la filosofía que encierra este presupuesto. Pero creo también que arroja cosas más gravosas y que claramente se ven en este presupuesto. Y es la mentalidad de vuelta del látigo y la billetera, que si sos amigo te doy todo, si no sos amigo no te doy nada. Este presupuesto y la filosofía del gobierno en este tiempo ha sido suprimir o reemplazar los derechos que tienen las provincias por privilegios. Eso le ha pasado a este presupuesto. Yo no quiero demorar más el debate, señor Presidente. Lo que le queremos decir al gobierno es que nosotros desde acá no vamos a votar ningún artículo que contengan subas de impuestos, subas de retenciones. Queremos que la filosofía del látigo y la billetera se termine. Porque con esta mentalidad los gobernadores, todos los gobernadores son rehenes del presidente. Así que la verdad, presidente, es que queremos adelantar así nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, diputado Nani.